Miren estos tenis de la marca Michael Kors. Están por $74.93. Están bonitos y sobre todo livianitos. No pesan. Ahora quiero mostrarles estos. Miren Mark Fisher por el precio de solo $14.96. Tienen el 81% de descuento. Miren así tienen el tacón cuadrado. Miren estos por solo $24.96. Vamos a ver estos que precio tienen. $19.93 pero están bien suavecitas. Y bueno ahorita tienen muchísimo zapato en descuento. El precio $24.93. Tienen el 57% de descuento de $59. De este lado están estas de la marca Michael Kors. Por precio de $39.93. Miren estas piedritas. Miren estos. Por solo $14.93 de la marca Mark Fisher. Estos me encantaron. Voy a ver. Voy a ver si tienen de mi talla. Miren estas hermosas botas. Del diseñador Carl Lagerfeld por solo $49.96. Tienen el 74% de descuento. Miren chicas. Estos hermosos. Están por $19.93. Estos definitivamente también se van conmigo. Y miren estas sandalias. Estos pusieron muchas por solo $24.93. Están bonitas. Están brillositas. Miren estas por solo $9.96. Tienen el 74% de descuento. Y bueno de estas tienen. Pusieron ahorita muchas de estas. Miren estos moccasines. Por solo $24.93. Están bien bonitas. Miren estas otras botas. Por solo $19.96. Están bien bonitas. Miren estos otros zapatitos brillosos. Por solo $14.96. Están bonitas y sobre todo brillosas. Para las chicas que les gusta utilizar brillos. Miren acá están estas otras sandalias. Por solo $14.96. Estos bien llamativos. Están en $39.93. Estos tacones de la marca Madden Girl. Por solo $24.93. Miren así es el tacón. Miren estas botas por solo $24.96. Tienen el 72% de descuento. Miren están hermosas. Ahora quiero mostrarles estas. Miren por el precio de solo $19.93. Tienen el 59% de descuento. Y son de la marca Calvin Klein. El color me encantó. Están súper suavecitas. Viene con este elástico que dice el logo. Estos tenis me parece que estos son de caballero. Permítanme, déjenme, se las muestro. Son estos y estos tienen un precio de $39.93. Tienen el 53% de descuento. Y bueno, quiero mostrarles estas. De la marca Night West. Por el precio de solo $14.93. Estas tienen el 61% de descuento. Miren son así. El color es parecido. Miren estas botas. El precio por solo $19.96. Están preciosas. Y el precio está súper bien. Y bueno, también están estas otras. Por $19.96. También están bonitas. Estas botas cortitas tienen un precio de $54.93. Tienen el 54% de descuento. Tienen todas estas piedritas. Estas botas cortitas tienen un precio de $24.93. Así tiene el tacón. Para las chicas que no les gusta utilizar el tacón muy alto. De este lado están las zapatillas. De este lado están las zapatillas por solo $29.93. Están bien bonitas. Están bien bonitas. Están así como bien suavecitos. Estas sandalias que es por solo $9.96. Están bien bonitas. Están bien bonitas. Ahora quiero mostrarles estas zapatillas de la marca Calvin Klein por solo $44.93. miren están bien suavecitas también ahora quiero mostrarles estos de la marca Michael Kors, que estos tienen un precio de $74.93 únicamente tienen el 50% de descuento de este lado están estas sandalias que miren el precio por solo $14.93 pero mire, viene con esto y estas sandalias me parecieron muy buena oferta miren el precio $14.96, tienen el 81% de descuento y son de la marca Marf Fisher, pero miren por solo $14.96 está súper bien el precio las sandalias de la marca TK&Y tienen un precio de solo $12.98 simplemente hermosas los tenis de la marca Yossi Couture por solo $14.98 están bonitas tienen estas bellezas de zapatillas de la marca BB por solo $34.99 pero están hermosas me voy a acercar un poquito más y bueno que les digo la calidad es excelente de este lado están estas zapatillas marca Night West por el precio de $39.93 son brillositas y las que están acá están en $39.93 misma misma marca pero esta tiene el tacón más alto con todas estas piedritas están estos que estos están bien suavecitos por el precio de $40 dólares tienen el 50% de descuento estos de la marca Steve Madden por solo $49 dólares miren este pants de la marca Tom bueno déjenme decirles el precio por $19.93 miren este vestido camisero por $19.93 miren qué bonito está bueno el precio se los estaré dejando en la pantalla miren acá está este pero qué creen me parece que no tiene precio hay otro vestido camisero y los que están acá miren el precio $9.96 solamente que estos son tallas extra grandes por $9.96 miren este así como tipo polo por el precio de $9.93 y son de la marca Tomy de este lado está esta otra por $14.93 este es un vestido y este último está por $19.93 este es un vestido camisero miren este de la marca Calvin Clang jeans por $19.93 miren por la parte de abajo tiene su logo en este de la marca Bexy Johnson pero son dos piezas están muy bonitas miren acá está esta por sólo $24.99 misma marca pero esta me gustó porque son dos piezas tienen un área de carteras y bueno básicamente son las mismas que venden en la Ross y van a estar al mismo precio si no me equivoco en $12.99 lo que es la marca Steve Madden tienen muchas carteritas bonitas crossbody de la marca Incline por sólo $19 pero miren el color es precioso y miren de este lado estoy mirando más de Bexy Johnson por el precio de $24.99 los carteras de la marca Tommy tienen únicamente el 40% de descuento como este miren el precio por $41.70 bueno ahorita los tienen en diferente modelo y todos están al mismo precio miren acá está este otro y en color azul están bonitos $41.50 Miren este vestido El precio 4.96 Este es un vestidito juvenil De este lado está este otro vestido Mismo precio Bueno mi gente Eso fue todo Muchas gracias por haberme acompañado En este recorrido Bendiciones cuídenseme mucho Y si les gustaron las ofertas No se olviden de suscribirse Regalarme un me gusta para más videos Así miren este set De dos piezas por el precio de Solo 11.99 Y este es de la marca BB Lo vamos a dejar De este lado están estos Pero estos son de la marca Euciculture Por el precio de Solo 18 dólares Igualmente este es un set De dos piezas Para las nenas pequeñitas Ay están bien bonitas Ah bueno Vamos a continuar En el área del backstage Miren acá están estos otros Así que en esta área También venden ropa Muy bonita Y sobre todo Económica Para niñas y niñas Miren Perdón Para niñas y niños De ese lado Está todo lo que está Como en descuento Y bueno mi gente Ahora sí Me despido Miren